Cuando regresamos al subsuelo, me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil. Aquí me sentía seguro, en la oscuridad del metro, sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca. Escucha, esta estación la controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando. ¿Por qué no se ha quitado a Arteon mi... Quítate la máscara, Arteon. Adentro. Suerte. Somos buenos. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Alúmbrame aquí! ¡Oh! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Bourbon el charlatán! ¡Mira a quién habla! Llevadme con vuestro jefe, tengo que hablar con él. ¿Con el jefe? ¡Por supuesto! Sus deseos son órdenes. ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! ¡Si no, tendremos que arrastrarlo! ¡Muévete! ¡Ya terminaremos esto luego! ¡Muévete! ¡Venga! ¡Comprobad que no se haya olvidado nada! ¡No veo sus cosas por aquí! ¡Sí! Aquí no hay más que ratas. Vale, entonces vámonos. ¡Gracias por ver el video! por aquí a la izquierda escucha un ah mira aquí vamos a ver a dónde van las luces venga, tome mi cargador venga, tome mi cargador venga, tome mi cargador te voy a freír no, ahora no voy a coger armas Hostia Hostia Pero no Quiero mi arma porque tiene Eso que no la sobrecalenta Esa supongo que será Cañón largo Aumentará a lo mejor La distancia y el daño Posiblemente Creo que Por ahí es mala idea Están muy de frente ¡Vamos! 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 ¡Vamos un poquito! Tengo que ir por ahí Ahora Maté ¡Vamos! No puede ir No sale Oye A ver Quena soy un jodido fantasma eh, voy apagando las luces están muy juntos esos ¿Qué demonios te pasa? Murón me dijo que no comiera esta mierda, pero me la comí igual Menudo idiota Vale, soy un idiota, no puedo más con este dolor ¡Oh, mierda! Ahora mismo vuelvo Agarraos los machos ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Serás un jodido? ¡Nol! ¡Qué feo, Dios! ¿Qué? Vale, es que como murió Menos a la gente ¡Qué hacéis un jodido! ¡ ¿Qué hacéis un jodido? ¿Qué hacéis de las cisternas? ¡Alto! ¡Chanta! Ah, este pulpo. ¡Un cadáver! ¡Alarma! ¡Ese cabrón está cerca! No, hombre, pero coge la escopeta es diferente. Ah, vale. En plan recortada, a lo mejor, ¿no? A ver. La cosa como son, mola un cacho. Tiene un modelo más bonito, pero no. Esta tiene dos mejoras y esa no tiene. Es que eso es un cadáver, tío. Nada. Tengo que ver, ¿sabes? A ver si no. 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 Silenciador y mira el punto rojo, creo que es. Pero no, 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 no. Ostras. No, pero no tiene nada. O sea, si tuviera un plan cañón largo o algo así, crema para el arma, sé. Porque el revólver es bastante bueno. Tengo que tirar por aquí. Tengo que tirar por aquí. Ese capullo de Bourbon creía que bastaría con tomarse un trago con el jefe y que todo quedaría zanjado. Tal vez con el anterior jefe. Ya te digo, el nuevo jefe se la tiene jurada a Bourbon. Me sorprendería que ese borracho mentiroso llegara vivo a mañana. ¿Crees que el nuevo jefe lo torturará? Tal vez, pero eso supone mucho esfuerzo. No, 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 no. Tío, venga, tío. No me vuelan, están tan mal los jodidos cuchillos. ¿Quieres jugar al lanzar los granadas? Aquí tengo, que lo sepas. Justo aquí hay uno. Toma. ¿Cómo? ¿Lo he visto en eso? Ah, ah. No, 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 no. No me agrada como lanzar las granadas. ¡Pierda, no tengo munición! ¡Tengo uno! ¡Tengo a uno! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Esto es la escopeta? No, esto es esto. Sin eso y con... Sigo manteniendo lo de calentar y tengo que mirar el punto. Creo que no queda más nadie, ¿no? Nadie está hablando ni nada de eso. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No. ¡Vamos! Puedes bajar el arma, muchacho. Un final triste, aunque previsible, para un tipo como él. Me llamo Khan. Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente. Pronto llegarán los compañeros de estos bandidos y preferiría evitar otro baño de sangre. Me vuelvo a la estación maldita. La humedad de esta me da reuma. Si prefieres compartir el destino de tu amigo, quédate. No, hombre, no. Es una sabia decisión. Si, ¿no? Si, ¿no?